Hola, el día de hoy vamos a repasar algunos de los conceptos que vimos en los episodios anteriores pero yendo un poquito más a fondo sobre la funcionalidad de algunas de las piezas que vamos a utilizar para resolver problemas más complejos utilizando Python. Es un concepto muy importante son las funciones. Las funciones básicamente lo que nos ayudan es a agrupar un comportamiento o agrupar instrucciones y esa agrupación pues luego nos permite invocarlas de manera sencilla. Entonces a lo mejor tengo y vamos a hacer un ejemplo de una función que se llama saludar y como vimos en el paréntesis y después de manera indentada vamos a incluir varias instrucciones que pertenecen a esa función. Entonces aquí voy a poner print, hola, y en la siguiente instrucción es un ejemplo de una función que se agrupa instrucciones. Las instrucciones básicamente son impresiones pero podremos tener aquí tantas instrucciones como fuera necesario. Vamos a dejarlo en este momento así y después como ya recordarán tenemos que poder invocar esa función. Entonces aquí le voy a decir saludar. Lo que estoy haciendo es invocando esta función que agrupa estas dos instrucciones. Si yo corro, ok, voy a eliminar esto y lo voy a correr, ok, dice hola, esto es un ejemplo de una función que agrupa instrucciones. Ahora, la belleza de las funciones es que al agrupar otras instrucciones nos permiten invocarlas sin necesidad de volver a teclear las instrucciones a sí mismas. Entonces es una forma de reutilizar un comportamiento en diferentes partes de nuestra aplicación. Aquí si lo ejecuto vemos que lo repite dos veces. Ahora, las funciones en realidad el poder ir agrupando instrucciones o funcionalidad dentro de cualquier lenguaje de programación lo que nos permite es hacer una composición de comportamientos. Y esto es algo muy poderoso porque sería el equivalente en la electrónica cuando ustedes ven un aparato electrónico por dentro ven que están compuestos de piezas y esas piezas tienen cierta funcionalidad que a veces está agrupada a lo mejor en un circuito. Entonces lo que podemos hacer es juntando varios circuitos podemos tener diferentes funcionalidades. A lo mejor la agrupación de cierto tipo de circuitos nos permite generar un radio para escuchar música. A lo mejor la agrupación de otros tipos de circuitos diferentes nos permite crear una televisión. Algunos de esos circuitos van a compartirse entre el radio y la televisión. Pero al final del día es lo que hace de la electrónica algo que te permite crear diferentes funcionalidades o diferentes aparatos que tengan funciones diferentes simplemente cambiando como legos las piezas de los componentes. Entonces en el caso de la programación sucede algo muy parecido con las funciones. Por ejemplo yo aquí puedo definir otra función o que diga que se llame despedirse. Y luego puedo hacer una composición. A lo mejor podría decir imprimir interacción. Y esa función podría utilizar todas las dos funciones. A lo mejor primero digo tengo que saludar y luego tengo que despedirme. ¿Ok? Entonces ¿cómo llamamos esta función? O ¿cómo llamamos las funciones? Pues tenemos que poner el nombre de la función y los dos paréntesis. Esto ya lo habíamos visto. Entonces es para ver cómo está funcionando esto. Pues yo tengo que llamar mi función imprimir conversación. Entonces voy a utilizar esa función. Fíjense muy bien en la indentación. Estas dos instrucciones pertenecen a esta función. Esta instrucción pertenece a esta función y lo sabemos porque están indentados. Las funciones que están al mismo nivel de indentación son independientes unas de las otras. Y esta es una instrucción que está mandando llamar esta función. Entonces vamos a ver aquí. Voy a borrar. Vamos a correr este programa. Y si se fijan lo que está pasando es que primero mandó llamar esta función que tiene dos instrucciones dentro. Que dice hola, este es un ejemplo de una función, el grupo de instrucciones. Y después manda llamar esta segunda función en donde imprime el adiós. Y desde luego que yo podría llamar de manera independiente esas dos funciones. O sea, podría decir, ah, solo quiero invocar un movimiento agrupado en la función saludar. Y entonces ahí solo me imprime estas dos líneas. O podría decir, solo quiero utilizar la agrupación de las instrucciones dentro de la función despedirse. No, vamos a ver ahí, solo me va a decir adiós. O puedo hacer el uso de una función que a su vez utilice esas otras dos funciones. Entonces es la parte de composición. Pero las funciones tienen a su vez, pues pueden expandirse o hacerse muchísimo más útiles con una cosa que se llaman los parámetros. Y los parámetros son variables que se definen como parte de la función que esa función va a recibir y que va a utilizar al momento de ejecutar sus instrucciones. Entonces vamos a suponer que yo quisiera no solo saludar dentro de una conversación a una persona, sino que quisiera saludarla por su nombre. Entonces al momento de mandar llamar mi función, yo quiero decir el nombre de la persona. Y quiero que se reduce o que esto que estoy definiendo aquí se pueda utilizar dentro de esa función para modificar algunas de las instrucciones que están ahí adentro. Por ejemplo, que yo pudiera decir imprime hola más nombre de la persona. Entonces, ¿cómo consigo que este nombre, al momento en que yo invoco esta función y le digo función, quiero que utilices Alejandro como parte de las instrucciones que van a utilizar? Pues lo que necesito hacer es enviarle un argumento, en este caso, que de este lado en la función se va a recibir como un parámetro. Y que básicamente es una variable que vamos a nombrar y que después vamos a poder reutilizar. Entonces, hola, aquí voy a poner un espacio. Estoy concatenando, acuérdense, estoy concatenando cadenas y luego las estoy imprimiendo. Y luego aquí me pone que esto es un ejemplo de una función que agruma instrucciones y utiliza un parámetro. Y el parámetro es, y lo puedo volver a utilizar. Cuando defino una función, le puedo definir como parte de la función los parámetros que va a recibir y con los que va a poder trabajar en las instrucciones que están agrupadas dentro de dicha función. Obviamente hay un tema que se llama scope o que es el alcance de estas variables. Esta variable que está definida aquí, pues está definida dentro de esta función y podrá observarse o utilizarse por las instrucciones que pertenecen a esa función. Si yo aquí quisiera decir print adiós más nombre, aquí me va a marcar que esto no está definido. ¿De acuerdo? Porque solo estamos definiéndolo para esta función en particular y el alcance es solo dentro de ese bloque. Acuérdense, el bloque es la parte que está indentada dentro de esa función. Entonces, por eso me está mandando este error. Si quisiéramos utilizar también el nombre para decir adiós, pues tendríamos que hacer algo muy parecido. Decir nombre como parte de los parámetros de esa función, de tal manera que podríamos utilizarlo aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo intento correr este programa? Lo que estoy haciendo es invocando esta función. Estoy poniendo una cadena dentro de los paréntesis que invocan esa función. Y lo que hago al poner esa cadena dentro de esos paréntesis es mandar este argumento. Ok, entonces, como argumento de la función saludar, al momento de invocarla, estoy mandando Alejandro, este argumento se va a asignar a este parámetro que es nombre. Y lo que estamos esperando es que imprima hola Alejandro. Vamos a correrlo. Ok, entonces, corrió de manera correcta. Y esto le agrega un potencial muy grande a mis funciones, que es que yo le puedo pasar valores a esas funciones y esos valores será posible utilizarlos dentro de las instrucciones agrupadas dentro de esa función para, pues, realizar una adaptación, por ejemplo, en este caso una impresión específica de una cadena, o puedo hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Este, un cálculo de, vamos a suponer, del índice de masa corporal que hicimos en el pasado. Pues yo podría pasarle esos valores a la función, que los utilizara y me arrojara un resultado en particular. Y desde luego esto, pues, me permite modificar de manera muy sencilla una funcionalidad que está agrupada dentro de esa función y adaptarla a diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a decir que también salude a Cecilia. Entonces, no tengo que estar repitiendo las instrucciones de manera continua, pero no solo eso, además puedo adaptar las funciones a los valores que le quiero dar a esa función. Entonces, se van a ir acostumbrando a definir funciones y a identificar las variables que quieren utilizar dentro de esa función para después usarlas en forma de parámetros. Y, obviamente, puedo recibir más de un parámetro. Por ejemplo, aquí podría decir yo nombre, apellido. Y, aquí a lo mejor, al momento de saludarlo, podría decirle... Apellido. Entonces, aquí... Vamos a... Un apellido. Lo que pasa aquí es que mi primera invocación, ¿de acuerdo? De la función es ejecutado de manera correcta, pero en la segunda me está diciendo que me faltó mandar un argumento posicional que se llama apellido. Entonces, ahorita lo voy a poner... Inventarnos un apellido allí. Y ya funciona. Pero, ¿qué es un argumento posicional? Un argumento posicional quiere decir que... La asignación de los valores que pongo después de los paréntesis, o dentro de los paréntesis, después del nombre de la función, se van a asignar a los parámetros por posición. Quiere decir que... Este primer string, o esta primera cadena, la va a asignar al parámetro de nombre y la segunda cadena la va a asignar al parámetro de apellido, por posición. Desde luego que si yo cambiara esto de posición, ¿no? Aquí, pues... Al ser posicional, va a asignar esta cadena, Santa María, al nombre y esta cadena, Alejandro, al apellido. Que quizás no es lo que yo estaba esperando, ¿de acuerdo? Porque entonces lo va a imprimir al revés. ¿Ok? Aquí, hola Santa María Alejandro. ¿No? Porque la asignación, pues vamos a decir que es tonta, lo hace por posición. Si yo lo pongo en la primera posición, corresponde al primer parámetro, segunda posición, segundo parámetro. Pero existe otra forma de invocar las funciones y es utilizando un argumento nombrado. ¿Ok? Que es... Yo aquí podría decirle Santa María es, en realidad, mi parámetro de apellido y Alejandro es mi parámetro de nombre. Y aquí lo que estoy haciendo es que esto que está aquí es un key o es una etiqueta o una llave, ¿no? Aquí la traducción sería llave, pero es una llave que le va a permitir buscar dentro de los parámetros de la función la clave o la etiqueta que estoy utilizando y asignarle este valor a ese parámetro, ¿no? Entonces aquí va a asignar este valor a este parámetro, incluso si las posiciones están invertidas. Vamos a correr esto para que lo vean. Ahí están invertidas. Ahora, si yo defino una función y sus parámetros y luego la invoco sin todos esos parámetros, pues me marca un error que ya lo habíamos visto. Y normalmente yo tendría que proveer ese parámetro adicional, o ese argumento, perdón, adicional. Pero existe también una forma de decirle si el argumento no viene, como en este caso, entonces le puedo asignar un valor por default o por defecto a esa variable. Entonces aquí le estoy diciendo, esta función normalmente va a recibir dos parámetros, nombre y apellido, pero si el apellido no es proporcionado, como en este caso, entonces asume que es una cadena vacía. Y entonces vamos a correrla de nuevo. Ya no me tendría que mandar un error. Y aquí solo imprimió, hola Cecilia, sí está imprimiendo este espacio. Que ahí se podría ver. Vamos a... Para poder ver que efectivamente existe ese espacio, voy a concatenar aquí estos dos puntos para que puedan ver que aquí se imprime ese espacio. Desde luego que hay formas de decir, bueno, si no viene el apellido, no imprimas, pues no imprimas ese espacio. ¿De acuerdo? Y bueno, el resto de la forma en la que veníamos utilizando las variables, pues la podemos usar también con los parámetros. Por ejemplo, podríamos usar un fstring, que ya lo habíamos visto, que nos permitía o que nos permite hacer cosas como estas. Un fstring, donde puedo utilizar esas variables que están en los parámetros de esa función. Entonces vamos a correrlo de nuevo. Y debería estar funcionando de manera correcta. Entonces, cosas importantes para que se queden como parte de este video. Uno, pues una vez más, repetir la utilidad de las funciones para agrupar comportamientos y después poder combinar esos comportamientos, como en el caso de la sesión. Que está utilizando las dos funciones. Después de eso, y vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera decir... Esto tiene un error, ¿de acuerdo? Porque cuando estoy llamando estas funciones no las actualicé y estaría marcándome un error porque este parámetro lo está esperando y aquí no lo estoy mandando. Entonces a lo mejor le quiero decir aquí, se va a recibir de igual forma un parámetro que se va a llamar nombre. Le voy a decir Alex. Y aquí lo que voy a hacer es que esta variable, que viene en forma de parámetro, también se la voy a pasar a la función saludar. ¿De acuerdo? Y a la función despedirse, que también requiere un nombre. Si tuviera un apellido... Lo estaría pasando. Y vamos a correrlo. Entonces, aquí estoy agrupando estas... Esta función está utilizando estas dos o tres funciones. Les está pasando los parámetros. Cosas importantes. Los nombres de estos parámetros que yo estoy utilizando aquí, ¿de acuerdo? Son independientes de una función a otra. Por ejemplo, aquí, pues, nombre... Podría yo, pues... Podría utilizar nombre conversación. Habido. Conversación. Lo que al momento de invocarlo tengo que utilizar este nombre. Esta variable. Pero no tiene nada que ver con este de acá. ¿De acuerdo? Las... Recuerden que... Estas variables están definidas para este bloque. Para el bloque que está definido por la función. Aquí podría tener diferentes nombres de variables. No pasa nada. Lo importante es que identifiquen cómo vamos construyendo funciones y cómo vamos agrupando comportamientos. En muchos casos, para ser mucho más claro, el funcionamiento de nuestro programa. ¿De acuerdo? En vez de tener 100 líneas de código que definan el comportamiento de nuestro programa, podemos dividir esas 100 líneas en diferentes funciones que de manera lógica vayan agrupando el comportamiento que mi programa tiene y que se vayan invocando en alguna otra función que utilizando nuestras funciones haga la composición de ese comportamiento final. Así como en un aparato electrónico tenemos la composición en base a módulos. Considerenlo como las piezas de Lego con las que van a ir armando diferentes resultados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que en el siguiente episodio empecemos a ver una herramienta que se llama Visual Studio Code, que es un editor de código. Los editores de código, igual que Replit, son un entorno donde podemos programar y que nos proporcionan algunas herramientas para hacer más sencilla y más ágil nuestra programación. Entonces, me gusta mucho y lo utilizo todos los días porque es bastante adaptable o flexible. Le puedo ir incorporando herramientas que ellos le llaman extensiones y esas extensiones nos ayudan a programar y a resolver algunos problemas al momento de estar programando. Parecido a Replit. Es importante que eventualmente conozcan partes de esas herramientas. Yo creo que vamos a seguir haciendo cosas en Replit, pero eventualmente me gustaría que pudieran descargar Visual Studio. Y es una herramienta gratuita y que pudieran ir familiarizándose con el tipo de cosas o de funcionalidades que nos da. Muchas son muy parecidas a Replit. Lo repito. A mí me gusta mucho Replit porque te da muchas de esas funcionalidades dentro de una página web. Tienes que tener ningún programa instalado en tu computadora. Puedes hacerlo todo desde un navegador. Pero eventualmente es algo que se van a topar y que es conveniente que utilicen. Los espero en el siguiente episodio.